Un libro que se publicó en 1981, que se llama Las genealogías. Yo soy de origen judío, mis padres vinieron de Rusia, de lo que era Rusia cuando ellos llegaron a México, lo que es ahora Ucrania, ha cambiado totalmente la geografía del mundo, pero cuando mis padres emigraron a México, aquello era Rusia todavía, y cuando ellos emigraron era la Unión Soviética, que ya desapareció. Entonces, a mí me interesó en un momento dado, cuando mis padres ya estaban bastante viejos, recuperar su historia, porque mi historia era una historia mexicana, yo había nacido en México, sin embargo, la vida de ellos era una vida muy diferente a la mía, sus familiares, su paisaje, su idioma, todo era distinto al mío. Es decir, que ellos no me enseñaron ni el yiddish, que es un idioma de los judíos de Europa Oriental, ni ruso. Mis padres también hablaban ucranianos, sobre todo mi padre. Entonces, yo era una persona que estaba, había nacido en México, cuyo idioma era el español, nada más el español, y que sin embargo tenía un trasfondo europeo muy característico, que yo conocía un poco de oídas o de lecturas, pero no conocía directamente de la tradición oral que mis padres podían enseñarme. Entonces, empecé a hacer una serie de entrevistas de la historia de mis padres, desde que nacieron, donde nacieron, entrevistas muy curiosas, porque mis padres llevaban muchos años de casados, vivieron 57 años juntos. Entonces, cuando yo hice las entrevistas, ya tenían como 56 años juntos, 55, 56, y la vida de ambos estaba muy entremezclada. Mi madre corrigía la vida de mi padre, mi padre corrigía la de mi madre, aunque se conocieron cuando tenían como 22 años. Entonces, cada quien hablaba de la historia del otro como si fuera su propia historia. A mí me parecía sensacional eso. Luego, poco a poco, de una manera bastante paulatina, me fui introduciendo en el texto yo. Bueno, siempre estoy en el texto porque yo hago las entrevistas, pero al final acabo haciendo una especie de autobiografía. ¡Gracias!